En este video vamos a aprender a diferenciar una memoria de Marvel auténtica de una falsificada. Lamentablemente las versiones falsificadas han inundado el mercado, no son pocos los comerciantes que tienen estas versiones en sus tiendas o que las ofrecen a través de Facebook, Mercado Libre o LX, incluso en páginas extranjeras tipo Amazon o Ebay. Pero ahora aprenderemos a identificarlas. Tenemos en pantalla dos ejemplares del Iron Man Mark 42. La memoria de la derecha es auténtica, la de la izquierda es una falsificación. Veamos los detalles. En la tapa, la memoria auténtica tiene un sticker holográfico con el logotipo Marvel y un código único de identificación. Este código permite al fabricante dar garantía en caso se necesite. La falsificada no trae este sticker, por lo tanto no tiene garantía de fabricante. En la parte inferior, la auténtica tiene impreso el nombre del modelo, en este caso Mark 42. La falsificada no indica el modelo. Veamos ahora la parte posterior. La caja auténtica viene sellada y el sello indica la capacidad de memoria del USB. Para poder abrir la caja es necesario retirar el sello, mientras que la caja falsificada no viene sellada. Al fondo de la caja, la verdadera trae el diagrama del modelo incluido, en este caso Mark 42. La caja de la falsificada no trae este diagrama. Notar además, que ambas dicen diseñado y fabricado en Taiwán, pero el falsificado, por más que diga Taiwán, ha sido hecho en China. Estas son las dos memorias fuera de la caja. Al lado derecho la verdadera, a lado izquierdo la falsificada. Observen como los detalles de la verdadera son más pronunciados, los relieves, los acabados, mientras que el falsificado son más tenues. En la parte inferior, el conector también es distinto. Pero la diferencia más importante, se encuentra en la parte posterior. La memoria auténtica tiene el logotipo de Marvel y el de InfoThink, mientras que la falsificada no lo tiene. Este es el A-Reactor. A la derecha el verdadero, a la izquierda el falsificado. Observen las mismas diferencias. El sticker holográfico en la tapa, en la parte inferior el nombre del modelo, al fondo el diagrama del modelo, y en la parte posterior el sello. Al verlos externamente, podemos notar las mismas diferencias. El auténtico tiene los detalles más definidos, un celeste más intenso, los conectores distintos, y en la parte posterior el logotipo Marvel y el de InfoThink. Esta es la mano de Iron Man auténtica. Observen los mismos detalles, sticker, nombre del modelo, diagrama, y el sello en la parte posterior. Y lo más importante, el logotipo de Marvel impreso en la mano misma. Los mismos elementos se repiten en la colección. Mark 42, A-Reactor, Manu, Iron Patriot y War Machine. Esta es la colección Avengers. Está formada por Iron Man Mark VI, el escudo de Capitán América, el martillo de Thor y el puño de Hulk. Observen que viene en una caja azul, y los cuatro modelos traen el sticker holográfico de Marvel. Este es el Iron Man Mark VI. La versión auténtica viene en una caja azul y trae el sticker holográfico Marvel, como ya hemos visto. La versión falsificada no trae el sticker y viene en una caja roja que dice Iron Man 3. La serie Avengers solo viene en capacidad de 8 GB, mientras que las falsificaciones traen un sticker en la parte posterior que dice 8 GB, 16, 32, hemos visto hasta de 256 GB. Pero son capacidades trucadas, es decir, traen la tabla de particiones adulterada para que parezcan tener una capacidad que realmente no tienen. Hemos visto en la práctica que muchos de estos USBs no llegan ni a 8 GB. Finalmente hay que notar que la versión auténtica tiene el logotipo de Marvel grabado en la parte posterior, mientras que la falsificada no. En el sitio web de InfoThink, el fabricante oficial de Marvel, se puede ver también una advertencia de cómo distinguir las versiones verdaderas de las falsificadas. Si deseas comprar una memoria Marvel auténtica, visita www.tienda1.pe